El arco obispo Jiménez de Raba Hermanos en Cristo Nuestros padres tuvieron que soportar la ignominia de la derrota Nuestros abuelos, derrotados por Almanzor Rendían tributo a Córdoba Y nuestros más antiguos antepasados, humillados por Tarek Murieron en torno al rey Don Rodrigo Mas entonces, un hombre se alzó en Asturias Un hombre a los que los musulmanes recuerdan con respicio Y nosotros, como a nuestro padre y fundador Su santidad, el Papa, ha convocado esta cruzada Porque está en juego decidir si esta jornada Será de nuevo Guadalete o una victoria de la fe Comparable a la de Constantino en el Fuente Milvio Y como él, y como rey Don Pelayo Cuando vuestras fuerzas flaquen, mirad vuestras banderas Vuesas vestas y vuestras espadas En ellas hay un símbolo que a todos los iguala La cruz Y como rey Don Pelayo Cargando desesperadamente en las claderas de Asturias Recordad las palabras In o signum winkes Con este signo ¡Venceremos! ¡Vamos! ¡Vamos!